pues vean ahora que menos menos me lo esperaba topamos buenas piezas series boulevards miren aquí está el Pontiac solamente se llevaron el el DeLorean vean aquí está el bochito pero miren no más está bien dañada la tarjeta aquí está el el super bird está otro igual Cheginova el Pontiac creo que me voy a llevar algunas piezas nada más me voy a llevar el bochito un nuevo bochito para darle destape tal vez el Daytona no creo se llevaron las chidas y dejaron esto todo embadreado no habrá más por allá también pusieron esta serie vean están los cuatro pero igual se llevaron las las drag bus se llevaron las las bases dejaron los troquecitos son buenas piezas de todos modos tal vez me lleve un troquecito de éstos un troquecito el bocho pero está todo todo dañado pero pues le voy a dar le voy a dar destape al bochito esto también la estaba buscando para tumbarle las llantas y ponérselas a un bocho de los bajos que la pasaje de los troques de los troquecitos de los troquecitos de todos modos no sé si llevármelo o deja la pasada de aquí este no me llama mucho la atención este no sé si llevármelo como que no No me cuadra mucho Chale, no sé qué hacer No sé qué llevar Está muy bonito el bocho Está muy bonito Así me lo voy a llevar Me voy a llevar el bochito Estas las vamos a dejar pasar Me voy a llevar el bochito Y yo pienso que me voy a llevar este Porque las llantas sí las necesito Así que yo creo que es todo lo que me voy a llevar Así que aquí se quedan Para el que ande buscando Piezas Vamos a dar una vueltita para acá A ver si pusieron algo más Hasta eso que ahora sí ya están colgados Miren acá están otras colgaditas como DVD Acá está un bochito con más este Ok Oh shit Miren acá está uno de las de rápido y furioso Está este El Chebel SS Y pues al parecer yo creo que se llevaron las Las demás Entonces pues aquí está el bochito Este 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 lo quiere el Alfonso también Para destaparlo Así que yo creo que me lo voy a llevar Chales ya no quería gastar Pero fuck Ya salieron estas Estas piezas Pero no está el El de Lorian Y Tampoco hay este Tampoco hay de De rápido y furioso Solamente una pieza Solamente que estén por ahí Escondidas Pero no las veo 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 Bueno pues ven Este yo sé que Alfonso está gustando uno Así que este sí me lo voy a llevar Sí sí me lo voy a llevar Me está dando como eso en un tobillo Pues ya esto es todo lo que me voy a llevar Simplemente me voy a llevar el bochito Para abrirlo El Alfonso quiere un bocho para abrir también Y pues este que es el primero que encuentro De la De la serie de rápido y furioso Yo pienso que apenas Han de haber sacado una cajita Venían dos series Y pues ya volaron Solamente dejaron este Pero está bien chingón este Chebel Así que bueno compañeros Pues si les gustó Mi video Mi cacería Los invito a suscribirse al canal Compartan los videos Y suscríbanse Ánimo web Viren compañeros Primicia del grupo Les voy a mostrar Lo que viene en esta cajita Así que Amy ¿Puedes abrirlo para mí? Ok Voy a probarlo con una mano Ok Es una de las piezas De las 10 Lo que no quieres es que vean mi dirección Y se la pones ahí A ver pues vendete Es una de las piezas Del video De las 10 Más deseadas Ya tengo dos piezas Dos piezas De las Que fueron De las 10 Más deseadas Vean lo que hago Lo que hago Por mostrarles Compañeros No, no puedo Déjale rompo ahí Bueno pues ya mi esposa Me ayudó Y chequen el dato A ver Dejen limpiar bien la cámara Para que vean bien Una de las piezas De las 10 Más deseadas Y es este Gasser Gasser Perdón El Derry El Derry Blown Mira no quiere salir El güey Mira nomás Chula La tengo Compañeros Coleccionistas Otro más Para la colección De los Gassers 55 Chevy Bel Air El famosísimo Derry Blown Ahí lo tenemos Mírenlo Pásame El 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 otro El de la Mera Ahorita que está allá No El de arriba La tarjeta Ese Este estaba En la lista De los 10 Favoritos De los 10 Deseados Junto con este otro Así que ya Tenemos Dos Dos Este De esa lista Que hicimos De los 10 Deseados Así que estamos Trabajando en esa lista Y Yo pienso que El Red Edition Es el que El que se viene Próximamente Aquí está el Samac Aquí está el Derry Blondie Derry Blondie Pues aquí Otra vez Llegando Compañeros De pura Pasadita A ver Que es lo que Han colgado Y se recuerdan Por ahí Que en un video Encontramos Flying Customs Pero No encontramos El Shelby GT500 Y mirenlo Aquí me lo vine A topar El día de hoy Últimamente Si he estado Pasando más seguido Un día si Un día no Y pues vean Aquí está El Shelby GT500 Pues vamos A ver Que más No Pues está seco Está seca La tienda Lo único Bueno Pero Pues ya saben Yo colecciono Mustangs Así que pues Bien Bien rayado Con este Mustang Aquí no creo Que haga ningún Chase Este viene siendo El Chase Ahí dice Miren Alley Banks Ahí está Alley Están dos Pero no tienen No son Chase Son regulares Este bocho Yo me acuerdo Que lo tenía Paquete individual Pero voy a tener Que buscarlo Para Ponerle unas Buenas llantas Para que le haga Compañía A los Otros Bochitos Que tengo Esto fue Lo único Que nos Encontramos El día de hoy Vamos a ver Ya se la saben Nariz boleada Ni para que ir A las figuras Bueno Pues me voy contento Por ahí voy a insertar Este clip En otro video Ya se la saben Si les gusta El video Pues Suscríbanse Y si no Pues Dejen Dejen su poderoso Like También Nos vemos En otro Cacería Pues vean Al parecer Por acá La otra vez me dijeron Que querían ver El Optimus No se si era este O cual sería Pero pues vean Dijo Acércale la cámara Para ver Al Optimus Ahí está El Optimus Prime Autobot Commander Acá están Unos más Pequeñitos Y O los que les iba a decir Que pusieron De Gia Joe También se que esto es De la De la nueva película Que apenas va a salir O no se si ya salió Pero aquí está El Veanlo Vamos a ver Que está por acá Que hasta este Miren Los muñecos Para los amantes De los muñecos Ahí están El Flynn Y este pues es El Cobra Commander Acá está otro Veanlo Sneak Eyes Que más Acá está una Una viejona Miren Con su cachuchita Y todos sus Su equipaje Ahí Bien rifado Vamos a ver Que otro viene Este es el mismo Veanlo El Flynn Flint Entonces pues creo Que nomás hay Tres diferentes Que son estos tres Mirenlo Ahí está Este otro Y aquí está Este otro Bueno Pues vamos a brincarnos A la A la Walmart A ver que nos tocamos Por ese ladito Vean Vean Aquí están Con moto Y toda la cosa Ahí está El negrito Acá está El blanco Pues son figuras Las únicas figuras Que se ven Así que Vamos A la Walmart A ver Que vemos Por allá Tres Oh Tres Tres Gracias.